Ah, 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 ah Nadie tiene la razón de que exista el amor Solo amor y yo, las promesas de los dos despedidas Aquí estaré, lo sé Suerte que despierto junto a ti Suerte que sentí lo que sentí Suerte que regresas para mí Suerte que hay más por conocer Suerte que contigo no seré Suerte que te tengo a volver